En el departamento de Arauca a la fecha se han presentado 113 homicidios en lo que va corrido del año. La oficina de paz de la gobernación de Arauca rechazó los viles asesinatos que se han presentado. El gobierno departamental le preocupa el alto índice de homicidios que se han presentado en esta región del país, en lo que va corrido del año. Hasta el momento se reportan más de 100 asesinatos. La preocupación es inmensa por parte del gobierno departamental, de los gobiernos municipales, de las autoridades militares, policías, los cuerpos de la fiscalía y toda la ciudadanía en general por esta ola de crímenes que vienen sucediendo a diario en el departamento de Arauca a lo largo y ancho del mismo. Y no hay realmente quien se atribuya a este tipo de asesinatos, de que de por sí van en contra de los derechos humanos, en contra del derecho internacional humanitario y lo que hacen es atemorizar cada día a la población. La precaria economía que tenemos también se ve afectada porque ya no hay la libertad ni la confianza para que los comerciantes, los gremios productores tomen la decisión de seguir trabajando, de seguir produciendo. La oficina de paz del gobierno departamental le hizo un llamado a los actores del conflicto para que cesen la ola de homicidios. Esto nos tiene muy preocupados y es como un llamado a todos los actores del conflicto para que cesen este tipo de violación a los derechos humanos. Cegarle la vida a las personas no es la solución. Lo que hay es, lo que se crea es más dolor, más tristeza, más sangre, más violencia y la violencia no nos va a traer ninguna solución. Según las informaciones, hasta el momento se han presentado 113 asesinatos en el departamento de Arauca. A la fecha, en este 2019, van 113 asesinatos, 113 vidas que se han perdido en forma violenta en el departamento, de los cuales 99 son población civil, 11 militares y los otros dirigentes sociales, líderes sociales que también por X o Y motivo han sido asesinados. Entonces, es un panorama desolador. Estamos encabezando estadísticas a nivel nacional como uno de los departamentos más violentos de nuestro país y esto no nos favorece en nada. La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca sigue prendiendo las alertas tempranas sobre esta situación. De todas formas, usted sabe que la Constitución y la norma así lo prevé. Las autoridades, tanto de policía, fuerzas militares, en todo el estamento, armada, aviación y todo, son los encargados de, a través de los cuerpos de inteligencia, buscar la manera de hacer las investigaciones, pero hasta el momento es muy poca la certeza que se tiene de quiénes son realmente los que están cometiendo estos asesinatos, porque aparecen unos panfletos al lado de la persona que asesinan, en la cual pareciera que era como la justificación de ese asesinato, cuando eso no tiene ningún asidero legal ni es realmente la solución a los múltiples problemas que tenemos de todo índole. La Oficina de Paz de la Gobernación de Arauca solicita la concertación y diálogos con los grupos al margen de la ley y el gobierno nacional. El llamado que hemos hecho siempre es que se llegue a concertar el desarrollo del departamento, que se llegue al diálogo, igualmente pues al gobierno nacional también se le ha venido solicitando que se restablezca la mesa de conversaciones con el ELN, que se busque una forma de que hayan diálogos, porque en todos los países del mundo los problemas internos de guerras, de violencia, se han solucionado es a través del diálogo, no a través de las muertes ni a través de la guerra, sino a través del diálogo. Esto es lo que hemos venido buscando a nivel nacional, a nivel departamental, que haya un apaciguamiento a esa violencia tan atroz que nos ha venido azotando desde hace mucho tiempo hacia acá. Entonces, que realmente se valore lo que es la vida de la persona y que el departamento tiene otros problemas más delicados que es hacer guerra, tiene problemas como inundaciones, escasez de presupuestos, las vías, el gobernador está permanentemente buscando solución a todos los problemas, pero este problema de la violencia sí nos tiene sumamente consternados y preocupados y es un clamor de la comunidad en general, de todo el pueblo araucano. Noticias La Luz Araucana pudo conocer que el 18 de julio se realizará un Consejo de Seguridad para analizar la alteración del orden público en esta región del país.